Hola postradicto, llega el segundo año de vlog en navidades, así que voy a ir trayendo algunos dulces que espero que pongáis en vuestra lista de pendientes. Para inaugurar esta nueva temporada os traigo un turrón de chocolate con Kikos, que hice el año pasado y que voló literalmente de la mesa, porque gustó a todo el mundo en casa. Espero que no os extrañe esta mezcla de ingredientes, porque causa la sensación, y creo que lo tendréis que preparar más de una vez. Y recordad que para obtener un buen resultado es muy importante utilizar ingredientes de buena calidad. Los ingredientes que vamos a utilizar para una tableta son 150 gramos de chocolate negro para postre, otros 150 gramos de chocolate con leche, 40 gramos de manteca de cerdo vegetal y 70 gramos de Kikos. Primero troceamos los chocolates y los ponemos a fundir al baño María. Removemos asiduamente hasta que quede homogéneo y recordad que no tiene que entrar nada de agua dentro. Cuando se haya fundido el chocolate, lo retiramos del fuego y añadiremos la manteca. Seguimos moviendo hasta que se integre y lo dejamos templar. A continuación añadimos los Kikos y lo mezclamos con el chocolate. Como podéis ver en el vídeo, yo no tenía un molde rectangular, así que he utilizado un brick de leche. También podéis utilizar un molde de madera, pero tendréis que cubrirlo en las dos direcciones con papel sulfurizado, para que sea más fácil desmoldarlo. Vertemos en el molde con cuidado y alisamos la superficie. Si hemos utilizado un brick, tendremos que colocarle cinta adhesiva, para que no se nos abra. Ya solo nos queda dejarlo enfriar a temperatura ambiente durante unas 4 horas. Así que espero que os haya gustado este turrón de chocolate con Kikos. Y que os animéis a hacerlo, porque como habéis visto es muy fácil y es perfecto para disfrutar de nuestras sobremesas en Navidad. Y ya sabéis que si tienes alguna duda para hacerlo, me lo podéis decir en los comentarios, y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguido de mi canal, si es que todavía no lo has hecho. Que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de postresoriginales.com Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.